Música Mis queridos papá, sean bienvenidos a un nuevo vlog Y ahora hoy los llevaré conmigo a la Ciudad de México Para después el día de mañana irnos a Toluca Que es una ciudad que está alrededor de una hora y media, dos horas Para estar en las semifinales de la Liga MX Estoy sumamente feliz, sumamente emocionado El que en América esté en semifinales me hace soñar En que se pueda alcanzar un campeonato Y más por cómo vienen jugando Así que va a estar muy, muy épico Antes de continuar con el vlog, te quiero invitar A que si por algo te perdiste el vlog pasado No te lo pierdas, güey Porque hubo un problema mecánico en el avión en el que iba Gracias a Dios no pasó nada más Pero imagínense todo el caos que fue, güey Ay, güey, pinche mosquito Así que por favor te invito a que no te lo pierdas Te lo voy a dejar en la descripción Y lo puedes encontrar también aquí en los videos subidos del canal No había visto estos asientoquis Bastante coquetos, güey Tienen ahí tus propios conectores, güey Y son unos en los que estás Pues con los piecitos un poco más levantados y demás La verdad está bastante chido, güey Cosa importante Estoy viajando en primera fila, güey Es decir, casi siempre estoy en salida de emergencia Porque no quepo Pero esta vez no hay problema, güey O sea, realmente el espacio no es tan cortito Y yo siempre viajo en salida de emergencia Porque pensé que estos eran Tener un espacio más pequeño Y no, güey La verdad es que están bastante bien también Y si abordas antes y te bajas antes Digo que yo nunca tengo mucha prisa para eso Pero quizás en esta ocasión por ciertas noches Sí, qué más porque van a pasar por mí Paras no se entiende nada, güey Aterrizamos a las 12 de la noche Son 12.32 Y estamos arriba del avión, güey 32 minutos aquí arriba Sin podernos bajar, güey Después de haber aterrizado No entiendo cuándo se supone Que es un vuelo programado, güey Para aterrizar a esta hora, güey Unos momentos después Increíble, güey Una hora de reloj Nos dejaron estacionados, güey En el avión Qué puta suerte he tenido, eh No, se mamaron, güey Una hora, güey Desde que aterrizamos, güey Tengo a mi mamá y Alan afuera esperándome, güey Es una mamada, güey Una falta de respeto total, güey A los horarios y a todo, güey Es increíble, güey Muy buenos días, papus Ya es otro día Dormí un chingo Y eso es algo que se agradece Porque es algo que no he hecho Y mucha gente me dice Eh, güey, ya te ves bien ojeroso Era dormir Y que al día de hoy dormí Un chingo, un chingo Mi cuerpo lo necesitaba Ahora me voy a desayunar Justamente ando aquí, Iván Después hay muchas cosas que hacer Me tengo que poner a editar el vlog Que les debo del viaje pasado Y me tengo que poner a hacer una nota Diez piden del nuevo equipo de la semana Del FIFUKI Varios pendientes, güey Varios pendientes Antes de podernos ir a Toluca Que nos iremos tempras Así que arranquemos el día de hoy Eh, chicos En primera que no hay multa No se preocupen Vamos a 5 kilómetros por hora Y vengo con Daniel y con Iván Qué puto estrés Ha sido una locura Ahorita casi chocamos, güey No, no crean porque grabé esto Como les repito, vean Estamos literal Menos que caminando Por eso estoy haciendo esto Nada más para avisarles Que ya vamos rumbo al estadio Y qué locura, güey Qué locura el tráfico Es semifinales, obviamente Y sí, güey Ya me queda la enseñanza De venirme mejor Desde la pinche mañana Y es en Pachuca Toluca Y todas estas ciudades Aledañas al DF Y así es como sale Papus a calentar Paco Memo Ochoa El club deportivo Toluca Y paparras Así es como suena el himno De la liga Más poderosa De este planeta El himno De la liga MX Ay, güey Ve nomás A perros Y ahí tienen a los 22 protagonistas Papus Que lucharán el día de hoy Por sacar la ventaja Y soñar Con una nueva final No te lo puedo creer, güey No te lo puedo creer, güey Se dominan 20 minutos de partido Y recibimos gol, güey Después de llegar Cinco perras veces Qué cabrón, güey Que hace nada Que hace nada No te lo puedo creer Acabas de marcar penal, cabrón No mames, Lara, eh No mames, Lara No, 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 güey No puedo creer Que tengamos esos errores En semifinales, güey Por favor, Ochoa No se quede chiles, güey Se convierte en una fiesta, güey En el emenso 10 No entiendo, de verdad, güey No mames Arbitro justo Anularon el gol, güey Pues ya estamos afuera Acabo de cerrar el video de fútbol al chile, güey Y nada, güey La neta es que De un 3-0 a un 2-1 Es mi el sobrejuelas para el América Recordando que cerramos en casa Con nuestra gente, güey Y creo yo que Toluca, güey Tenía todo, mamón Tenía todo por irse con un 3-0 Al final No sé si es bien o mal anulado, güey Pero se los anularon Y así, papus Completamente destrozados Siendo La 1.27 de la mañana Nos vamos a dormir Ya está arriba el video Ya se terminó de editar De subir Y... Y nada, güey Nada Qué día de locura, güey Sábado es el otro partido Y confío en que Con el América lleno América pase a la final Mañana Muy buenos días a todos Ay, Ferzuki, cumpleaños No sé si te ves ahí Pero yo creo que sí, güey Sí, bueno Cumpleaños Ivanzuki anda ahí Que hoy no fue a trabajar Ivanzuki Le valió verguía Le valió verguía, güey Estamos yendo en este momento A desayunar A IHOP Mención no pagada Por unos hotcakesukis de mi Cora Y... Y ya, güey Y ya Hay que trabajar Hay que grabar una story Para FIFA Mobile Que probablemente se tienen que subir hoy Así que agarraré a la cumpleañerita De camarógrafa Ya, güey Y ya Hay que hacer una nota Para 10 p.m No sé si voy a ir A la torre de 10 p.m Hoy o no Eso lo veremos más tarde Discúbranlo en el siguiente episodio ¿Quién vas a comprar tol? Lo mismo que tú a mí Ay, qué emoción Qué emoción, ¿verdad? Hemos arribado Al restaurante A ver, Iván, por favor ¿Qué te pediste? A ver, cuéntanos Oh, sí, sí Un omelete de tocino ¿La cumpleañerita ¿Qué se pidió? Un omelete Bistec Sandwich con papas Alan, ¿qué te pediste? ¿Tú qué vas llegando, Alan? ¿Qué te pediste? Un buen desayuno, ¿no? Todavía no sé Todavía no sabe Vamos a ver qué hay, güey Así es como va El desayuno O las sobras De él Muy rico, güey La verdad es que Está bastante Bastante rico este place Desayunamos Hotcakes Esta vez se los grabé Antes de terminar No sé por qué siempre Los grabo antes de terminar Alan se rifó con unos Hotcakes tremendos Y le vamos a entrar Antes de irnos al estadio Papus, ha llegado el momento De irnos al estadio Azteca Tengo nervios Si les soy honesto Sí tengo nervios No sé si esperar A un partidazo de América No sé si el Toluca Hará el partido de subidos Y se nos encerrarán atrás Me queda claro Que si América No anota gol pronto Como que se empiezan A desesperar Y eso no es bueno Para el equipo Pero también estoy emocionado Porque espero Un Azteca amarillo En su totalidad Como lo pidió el club Por todas las redes sociales Y que les devolvamos Un poquito De su propia cucharada A Toluca Que éramos pocos Americanistas en la bombonera Y que ahora ¡Pum! Cabrón ¿Por qué traigo mochila? ¿Por qué traigo tripié, güey? Es porque vamos a ir A un lugar diferente El día de hoy Los de la vieja escuela En fútbol de Chile Ya lo conocían De hecho cuando están viendo Este vlog ya saben A dónde fui Pero bueno Los que no Ahorita se van a enterar De un lugar A donde íbamos siempre Y estamos de regreso Papus Ya estamos llegando Al Estadio Azteca Son las 5.42 de la tarde ¿Cuánto quedamos hoy, güey? Sin sonar mamador Yo creo que 4.1 ¿Sí? Es el simple hecho De que tengamos Buen tino, güey Frente al arco Y con eso Con eso ¡Fresco! 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 Vean por favor El caos Que es el tráfico, güey Hay un desmadre Completo desmadre Y el desmadre es tal Que no ha llegado El de los boletos Papus Son las ya 7.19 No es que vayamos tarde Todavía, obviamente Con que entremos Faltando 10, 15 Está bien Yo estoy aprovechando Para subir cosas Allá a redes sociales, güey Que las stories Que la potuki Pero Sí, sí les Les mentiría Si no les digo Que estoy un poco preocupado Por ya entrar Y así es como suena El himno de la liga Más poderosa De este planeta El himno De la liga MX Zul ¡Ay, güey! No les voy a mentir ¿Qué pedo? Cuidado, los tiros a esquina ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Nos acaban de notar, güey No lo puedo creer, güey ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! Nos acaban de notar El gol más pendejo Que ha visto en mi vida, güey Fuentes, por favor ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, América! Arranca el show De medio tiempo En el Azteca ¡Por favor! ¡Gol! 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 Acaban de anular el gol Acaban de anular el gol, güey Acaban de anular el gol Yo no te puedo creer esto Yo no te puedo creer esto, güey Yo no te puedo creer esto, güey Se acabó, güey Yo no te puedo creer esto, güey A la mierda todo, güey Yo no te puedo creer esto Yo no te puedo creer esto Yo no lo puedo creer, güey Yo no lo puedo creer esto, güey Yo no puedo creer. Por favor, güey. Por favor. Se acabó. Estamos eliminados, güey. Es increíble, güey. Es increíble, güey. No, güey. Yo no puedo creer esto, güey. Estoy destrozado, güey. Yo no puedo creer esto. No puedes dominar de tal manera un torneo para que pase esto, güey. No puede ser, güey. No es normal, güey. No estoy listo, güey. El americanismo no está listo para haber perdido hoy, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Emilio Fuentes, yo los quiero mucho, güey. Pero el día de hoy no se mostraron a la altura de un jugador de la América, güey. Lo siento mucho, güey. Fueron grandes jugadores en el equipo. En esta eliminatoria fueron una completa puta mierda. Diego Valdés no existió en toda la puta eliminatoria, güey. No puede ser, güey. Fuimos una sombra de lo que fuimos en el torneo regular, güey. Sé que es muy fácil criticar desde acá afuera y no adentro de la cancha. Pero si ustedes nos demuestran que son capaces de jugar a lo que jugaron 17, hijo de su puta madre, jornadas, no pueden hacer esto, güey. No pueden hacer esto. No pueden llegar a Semis y hacer esto, güey. Es la realidad, güey. Ahora se están peleando ahí en la cancha, güey. ¡Peléndolo entre los 90 putos minutos! ¡No ahora, güey! Es increíble, güey. El americanismo no está listo para ser eliminado como nos eliminaron hoy, güey. Felicidades Toluca, güey. Qué putísima mierda nos acaba de pasar el día de hoy. Muy, muy buenos días, papus. Me encuentro allá en el aeropuerto, güey. Son las 6.13 de la mañana y se ve incrédulo, güey, con lo que pasó ayer. Se los juro que todavía no puedo creer la forma de que eliminaron a la América, güey. Obviamente lo vieron en el video de reacciones, güey. Si no, obviamente los invito a que lo vean. Pero creo que todo el americanismo, toda la liga en general está incrédulo, ¿no? ¿Dónde está el campeonato? Lo comprado del AME. ¿Cómo puede ser que marcaron ese fuera del lugar de Henry, no? Que le da el pase al equipo. Ahí es donde se notan muchas cosas y muchos periodistas y muchos analistas, güey. Hablan a lo pendejo, claramente. Nada le costaba al barrio al árbitro hacerse güeyes, güey. Con el pie de Henry no pasar nunca la repetición. Tanto que hablan de las repeticiones. Y mira ahora, güey. Mira ahora como estamos totalmente eliminados. Y lo peor es que con todo respeto la final va a ser probablemente, mejor dicho, va a ser Pachuca contra Toluca. Chingateza, güey. No de mérito a ninguno de los dos equipos, pero pues realmente la afición de ambos equipos es bastante pequeña a comparación de los de algún equipo grande o un equipo quizás de mayor relevancia, ¿no? Por así decirlo. Increíble, güey. Es lo único con lo que como me levanté hoy, güey. Creo que así está en las redes también. Es rarísimo que la siguiente semana, güey, todo el mundo ya tenemos plenada la final, güey. Yo hasta me estaba quejando los precios de los vuelos porque está el premio de la Fórmula 1 en México, güey, y están al triple de los vuelos, imagínate. Y al final ni siquiera iba a venir, güey. Qué locura, güey. Qué locura. No, güey, aparentemente me salí muy pronto de la sala de allá, güey, porque ni siquiera está el avión en posición. Eso quiere decir que no sé si ya llegará listo o apenas le harán chequeos llegando ahí, pero no creo que salgamos a tiempo. En este momento son las 6.40 y se supone que despegamos a las 7.10. lo vea prácticamente imposible. Hemos llegado a casa y Tiaguinho, pelame, pelame. No te distraigas con la tele. ¿Es un cactus, Tiaguito? Sí. Te amo, guapetón. Ni bola. Ni bola porque quiere... ¡Ay! Ni bola porque quiere el cactus. ¡Ay, ay, ay! No agarres la cámara, Tiaguinho. De este lado tenemos a Francescoac, cuac. Fran, ¿por qué estás tan hermosa? ¿Por qué? Por ti. Decirle a tu papá todo lo que lo extrañaste. ¿Me extrañaste mucho? ¿Te estás comiendo un dulce sin desayunar? ¿Qué? 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 También a este lo saludamos como de que no. ¿Cómo de que no? También a esta la saludamos como de que no. ¿Me extrañaste, amor? Mucho. No manches. Nunca te había sido tantos días. ¿Pausa? Sí, para mí. No, no manches. Nunca te había sido. Te fuiste. ¿Por qué tenemos dos garrafones ahí? Martes, miércoles, jueves, viernes, cinco noches, te fuiste. Cinco noches. Claro. Está un chingo, güey. Claro. Pues, papus, así es como terminaremos el vlog del día de hoy. Estoy muy feliz de estar en casa. La verdad es que está... Estoy muy triste todavía por el tema de la América. No les miento, güey. Sí, estoy bien triste por lo de la América, güey. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, güey? Así es el fútbol. Así es cada seis meses, güey. No todos pueden quedar campeón. Hay 17 equipos que no son campeones, y solo uno no puede ser. Ni pedo, güey. Es lo que hay. Así que, bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Los vlogs continúan. No se preocupen. ¿Y qué vlogs? Se vienen. Así que, bueno. Papus, los amo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Amor, algo con lo que te quieras despedir. Bye. Bye. Cuídense mucho. Los amamos. Suscríbanse. Adiós. Quiaguito, Quiaguito, estás saludando. Quiaguito, bye. Diles a bye. Esa. Bye. 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 Nos vemos. Diles adiós. Diles bye, Frank. Bye. ¡Suscríbete al canal!